Y Luffy y Zoro que reciben una paliza y Nani se los lleva Llega afuera el tipo Pai y les dice que la isla del cielo existe y también ¿Por qué estás tan molesta tus amigos? ¿Pero quiénes ganaron la pelea contra esos piratas? ¿Qué? 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 ¿Cómo? Nani Y grita Los sueños de las personas ¡Nunca terminan! Y se van, pero dicen Además, no solo es el, ¿eh? ¿No es el? ¿Entonces qué? Son ellos, seguramente Yo no entiendo nada Y Usopp que repara el barco, pero... Y que Luffy y Zoro vuelven al berri, Chopper lo oscura y dice ¿Pudieron preguntar sobre la isla del cielo? ¿Isla del cielo? No, ya valió mal Y Chopper intenta escapar, pero se cae y Zoro rescate Y Robin que llega con un mapa y dice que al otro lado de la isla vive un rasterrado Y Chopper ¿Pero a estos dos qué le pasa? Y vemos un tipo que grita, creo que con un radar Y dicen que encontraron un barco y... ¡Contectan! ¡Lección exacta! ¡Es de... a la foto del punto! ¡Está a plena vista! Y se encuentran con Luffy ¿Pero qué carácter? ¿Y a ustedes qué son? ¡Somos humanos, idiotas! Y dicen que mandaron a volar a Masira Y él cobrará venganza y ataca, pero... ¡No se le ataca, eso es eso! ¡Ni idea! ¡Pero es impresionante! ¡Destroza el barco con su voz! ¡Pero que el ataque llega el Mary y escapan! ¡Llega el bar que Bellamy quiere conocer a Cricket el desterrado!